... ...de celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor en este séptimo domingo de Pascua. Hoy nos acompañan en esta solemnidad las dos hermandades de gloria agrupadas, más el redir de la Divina Pastora de Capuchino, la Asociación de María Auxiliadora Coronada y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Dios es amor. Y se deshace en amor sobre todo su Hijo y muestra de ello fue que nos envió a su Hijo Jesús para conducirnos hasta el Padre. Tuvo que padecer y morir crucificado para que todos nuestros pecados quedaran redimidos por esa cruz. Así lo plasman en distintos misterios de las hermandades de penitencia. Pero Jesús, después de descender a los infiernos, resucitó. Es esta la fiesta del cristianismo. Acaba el tiempo de penitencia y empieza el tiempo de Pascua, el tiempo de gloria. Un tiempo marcado en las lecturas del Evangelio de estos últimos domingos por las distintas apariciones de Jesús hasta hoy que celebramos su Ascensión. Pero no nos quedamos solos. El próximo domingo, con Pentecostés, el Espíritu Santo se quedará con nosotros hasta que Dios sea todo en todos. Celebremos con júbilo, como así lo expresan las distintas hermandades de gloria, en las que cobra una vital importancia la imagen de la Virgen María, esta solemnidad de la Ascensión del Señor. Saludos cordiales desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, donde le vamos a ofrecer la Eucaristía correspondiente al séptimo domingo de Pascua en la Ascensión del Señor. Preside el Arta Eucarístico, el prelado de la diócesis cordobesa Monseñor Demetrio Fernández González y concelebrada por miembro del Cabildo Catedralicio. En el día de hoy interviene como maestro de ceremonia Manuel María Hinojosa Petit. Acompaña musicalmente esta solemne eucaristía el coro de cámara de la Santa Iglesia Catedral formado por las voces de María José Cantos, Mariló, Molina, Juan Eduardo León y Juan Carlos Hernández, bajo la dirección del canónigo de la Santa Iglesia Catedral Antonio Murillo. Como se ha dicho en la introducción, hoy están presentes las hermandades de gloria de Córdoba y que son las hermandades de San Álvaro, Linares, Tránsito, Villaviciosa, Carmen de San Cayetano, Carmen de Puerta Nueva, Rocío, Fátima, Cabeza, San Rafael, Araceli y Socorro. Además están presentes miembros del Redí de la Divina Pastora de Capuchinos y la Asociación de María Auxiliadora. Damos la bienvenida a 13 Televisión y a las televisiones locales y provinciales que se unen a nuestra transmisión. Así pues, damos ya comienzo a esta solemnidad eucarística. Señor Jesús, Cristo creído en el mundo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sed bienvenidos, queridos hermanos, a la misa del domingo en esta Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor a los Cielos en el séptimo domingo de Pascua y acuden a la Catedral las Cofradías de Gloria. Saludo, por tanto, a la Presidenta de la Agrupación de Cofradías de la Ciudad y a cada uno de los hermanos mayores y miembros de estas Cofradías, San Álvaro, de Scalaceli, la Cabeza de San Francisco y San Eulogio, la Virgen de Linares del Santuario de su nombre, la Virgen de Araceli en la Parroquia de la Ciudad que lleva este nombre, la Virgen del Rocío en la Real Iglesia de San Pablo, la Virgen de Fátima en la Parroquia de Fátima, la Virgen del Carmen de San Cayetano y la Virgen del Carmen de Puerta Nueva, el Tránsito en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, San Basilio, o la Virgen de Villaviciosa en la Parroquia de San Lorenzo, o la Virgen del Socorro en la Ermita de Nuestra Señora del Socorro, San Rafael, el Custodio de Córdoba en la Basílica del Juramento, acude también el redil de la Divina Pastora de Capuchinos y la Asociación de María Auxiliadora Coronada de los Salesianos. Nos disponemos todos a participar en estos santos misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, tú eres la verdad, que renueva el mundo. Señor, tú eres la verdad, que renueva el mundo. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Tierra, tierra, paz, orgullos a los hombres que amo el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Tierra, tierra, paz, orgullos a los hombres que amo el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. En el cielo, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Tierra, 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 Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria. Y adonde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgia de la Palabra en el día de hoy, en su primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, a la vista de ellos, fue elevado al cielo. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó a él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una de las que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿es que ahora vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Seguidamente se cantará el Salmo responsorial 46. Dios asciende entre aclamaciones al Señor, al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad para Dios, tocad, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Seguidamente se dará lectura a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Lo sentó a su derecha en el cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. E ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a lo que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud, del que llena a todo en todos. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marco. Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor Jesús, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. 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 T evolucionamos. Queridos hermanos, hoy es la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. A los 40 días de su resurrección, Jesucristo dejó este mundo y ya nunca más ha sido visto hasta el final de los tiempos. Esperamos que venga glorioso y en majestad. 40 días se cumplieron el jueves, pero por las razones conocidas se traspasa al domingo siguiente, este séptimo domingo de Pascua. En la ascensión del Señor es el penúltimo domingo de Pascua, porque el próximo domingo, si Dios quiere, es domingo de Pentecostés. De la ascensión a Pentecostés vivimos en Cenáculo con María, con los apóstoles, en la oración, esperando ese Espíritu Santo que refuerza a la Iglesia desde dentro y le da valentía para testificarlo en el mundo entero. En qué consistió la ascensión del Señor, según lo que hemos escuchado en el relato de Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de San Marcos. Jesús, después de resucitar, se hizo presente, decimos, se apareció, se hizo visible a los apóstoles de múltiples maneras. En el Cenáculo, en el lago de Galilea, a María Magdalena y a las mujeres, dice San Pablo, y a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Así lo cuenta en el relato de la carta primera de los Corintios. Es decir, Jesús, durante estos 40 días, desde su resurrección hasta su ascensión a los cielos, se hizo presente, se hizo ver, para certificar su resurrección. La resurrección no fue un hecho puntual, aislado y que nadie más supo, sino que durante 40 días, Jesús convivió en momentos para ellos inesperados, pero Jesucristo, ya glorioso y transfigurado, se hacía presente, al principio no le conocían, pero Él se daba a conocer por su rostro, por sus gestos, partiendo el pan, es la Eucaristía, en sus liagas, ya gloriosas, en su manera de llamar a los apóstoles por su nombre, etc. Las señales son muchas y concordantes todas ellas. Cristo ha resucitado. Y una vez resucitado, Jesucristo nos dice cuál es nuestro destino, nuestra patria, el lugar hacia el que caminamos y los que a Él le seguimos conocemos cuál es ese destino. Es un destino para toda la humanidad, de todos los tiempos. Jesucristo lo que nos hace es desvelarnos. Vuestra patria es el cielo, no la tierra. Me voy a hacer un chalé para toda la vida. ¿Dónde? En la montaña, en la playa, no sé dónde. Pero si tu casa está en el cielo. Eso es para toda la vida de este mundo, que por muy larga que sea, se pasa volando. Nuestra casa está en el cielo, nos dice hoy Jesús en el Evangelio y en la palabra de esta fiesta de la Ascensión. Se fue con ellos a un montecito de Jerusalén y les dio esta encomienda de ir y anunciar al mundo entero el Evangelio. Y se elevó y se elevó y fue, digamos, ocultado por una nube y nunca más lo vieron ya. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, junto a su Padre Dios. Y en la Eucaristía, la Iglesia se reúne especialmente los domingos para evocar en la memoria agradecida la muerte y la resurrección del Señor, que por la acción del Espíritu Santo se hace presente, transformando el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. La Eucaristía, la misa, especialmente la del domingo, es el encuentro con Jesucristo, un encuentro real. Aunque no le vemos, porque desde que Él ha subido a los cielos, nuestros sentidos ya no son capaces de captarle. Ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni el tacto, cantará Santo Tomás en el adorote de bote. Visus tactus gustus intefallitur. Es decir, ni te vemos, ni te oímos, ni te saboreamos. Tutto creditur sola fides. Con la fe, creemos con toda seguridad que tú estás presente en la Eucaristía toda nuestra vida. Desde que hicimos la primera comunión hasta que recibamos a Jesús en el viático, camino, alimento para el camino, se centra en la Eucaristía. Aquí está Jesucristo, vivo y glorioso, aunque nuestros ojos no están para verle. Un día se romperá esta cortina que nos separa de Él. Rompe la tela de este dulce encuentro, exclama San Juan de la Cruz. Y lo veremos cara a cara, lo veremos tal cual es. Y seremos semejantes a Él para toda la eternidad. Ese es nuestro destino. La fiesta de la Ascensión, por tanto, está recordando un hecho histórico que sucedió a los 40 días de la Resurrección. Está recordando que Jesús es entronizado a la derecha del Padre. Hemos cantado en el Salmo, el Señor asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Es como si en el cielo se hubiera decretado una fiesta grandiosa. Que viene, que viene el Rey de la Gloria, el que ha sido enviado a la Tierra. Y ha cumplido perfectamente la misión que el Padre le ha encomendado. Rescatar a la humanidad entera por su pasión y su muerte. Venciendo la muerte, venciendo la muerte en la Resurrección. Pues en la Ascensión, Jesucristo sube al cielo, se abre de par en par las puertas del cielo y entra el Rey de la Gloria, que vendrá gozosa y gloriosamente al final de los tiempos. Y durante esta etapa, entre la Ascensión y su venida final, discurre el tiempo de la Iglesia. Que serán años y siglos y millones de años los que Dios tenga previstos en su plan. Nosotros nos encontramos en ese tramo, por muy largo que sea en la historia, también se terminará entre la Ascensión de Jesucristo a los cielos y su gloriosa venida. Lo decimos continuamente en la liturgia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. O en el momento mismo de la consagración, al adorar a Cristo presente, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. O ven, Señor Jesús, maránata. Es decir, la liturgia es una continua espera y alimento de esperanza en los cristianos a la venida del Señor. Al final de la historia, que no sabemos cuántos siglos faltarán, pero al final de nuestra vida, al final de nuestra vida, que esa es breve, por muchos años que vivamos, nos encontraremos con Él. Y ese momento coincidirá con la venida de Jesucristo para nosotros de manera particular y después la venida al final de los tiempos de manera universal. Es fiesta de aplaudir a Jesús. ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! Que ha vencido la muerte, que ha resucitado, que es Rey, que está sentado a la derecha del Padre. Es una fiesta de júbilo. Al mismo tiempo, es una fiesta que nos indica el camino. Es una fiesta de cielo. Al cielo con ella, decís los cofrades cuando levantáis la imagen de María Santísima. Pues la fiesta de hoy es esto. Al cielo con nuestros corazones, porque es allí donde está Jesucristo el Señor. Y por eso la segunda lectura nos ha hablado de esa vocación. Dice San Pablo, doblo mis rodillas ante Dios en actitud de súplica y de adoración para que os dé su Espíritu Santo y os dé a conocer cuál es la vocación a la que estáis llamados. Somos hijos. Y si hijos, herederos. Herederos del cielo. ¿Cuál es la esperanza de la gloria que os tiene reservada en el cielo? El cristiano no vive desnortado por las cosas de este mundo. Aunque somos ciudadanos y todo lo que pasa en este mundo nos afecta, claro. Pero vivimos con el ancla de la esperanza puesta en el cielo. Y de ahí no nos mueve nadie. Y no es ninguna alienación. Como dice la teoría marxista, que pensar en el cielo es alienarse y desentenderse de la tierra. Nada de eso. Pero precisamente porque tenemos el corazón puesto en el cielo y en Dios somos capaces de transformar este mundo. Transformarlo por el amor. Hacer que nazca y se desarrolla en el cielo y tenemos el ejemplo de los santos a lo largo de la historia. Su corazón y su corazón y su mente, su vida en el cielo y sus manos y toda su tarea atendiendo a los demás, a los pobres, a los enfermos, a los desheredados, a los que nadie quiere. Pero es que el amor en el corazón es un amor más fuerte que la muerte es más fuerte que ninguna dificultad y que ninguna pandemia. El amor de Cristo en nuestros corazones es capaz de hacer un mundo nuevo y de reemprender nuevas etapas en la historia de nuestra vida. Y el Evangelio, y concluyo en mi reflexión sobre la ascensión, al ir Jesús al cielo, nos dice a sus discípulos y a la iglesia entera, Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Este es el mandato misionero que todos hemos de escuchar, apropiárnoslo y ponerlo en práctica. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Al que crea y se bautice se salvará. Y al que no crea, pues el mismo se descarta y se autoexcluye. Y en ese anuncio, Jesucristo no nos dice vais a ir de triunfo en triunfo, todo el mundo os va a aplaudir, os van a dar un premio tras otro, va a ser una cosa que no podréis con tanto éxito. No. Nos anuncia que en ese camino tendremos dificultades, nos encontraremos con serpientes y escorpiones y veneno y dificultades de todo tipo, pero la fuerza de Dios será más fuerte que todo eso. El que nos llama y el que nos envía sabe que la tarea de la evangelización no es fácil. Nos anima diciendo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así es, durante dos mil años de andadura, la Iglesia ha progresado, ha crecido, se ha expandido cuando ha encontrado cristianos valientes, ardientes, que no han temido ninguna de las dificultades que el mundo puede presentarles. Los santos, los mártires. Córdoba es una historia de martirio desde el comienzo hasta nuestros días. Y ahí están, como testimonio para los cristianos de hoy y de mañana. El Evangelio no se transmitirá porque nos acomodamos a este mundo, porque encontramos un modus vivendi en el que nada nos incomode. El Evangelio se extenderá porque nos lo tomamos en serio, porque vivimos con Cristo escondidos en Dios y porque nada ni nadie nos puede echar para atrás. No dependemos de la opinión pública ni del aplauso. No dependemos de los éxitos de este mundo. No dependemos de la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo que ha vencido la muerte y todas las dificultades. Por eso, queridos hermanos de las cofradías de gloria, que hoy venís con vuestros estandartes a la Catedral de Córdoba, os invito a que viváis la alegría de la resurrección, del triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Viváis la alegría del Espíritu Santo que vive en nuestros corazones y lo manifestéis en el mundo en el que vivimos. Es curioso porque a estas alturas ya hay toros, patios, cacharritos, pero todavía no hay procesiones. ¿Qué pasa? ¿Que somos contagiosos los creyentes? Es una reflexión que hemos de hacer. O lo dejamos para el último. ¿Cómo no se van a quejar ni van a hacer manifestaciones? Pero no llegaremos a la libertad religiosa mientras no podamos expresarnos, también en público, como los demás, sin ningún privilegio, con todas las medidas sanitarias, sin ninguna excepción. Pero necesitamos expresar públicamente en las calles la fe que profesamos. Y esta necesidad viene reconocida en la libertad religiosa que nuestra Constitución consagra. Vamos a pedírselo al Señor y se lo pedimos a las autoridades que nos echen una mano. No sea que esto de la fe y de la religión y de sus expresiones sea lo más contagioso del mundo. Y por eso hay algo que evitarlo. Bien sabéis que hablo con ironía porque no es así. En todas las manifestaciones religiosas que se han hecho durante la pandemia, los cristianos, los creyentes, incluso la gente sencilla, ha sido ejemplar, observando todas las normativas que mandan las autoridades. Por tanto, esperamos que pronto, primero porque la pandemia sea desterrada, y segundo porque se atienda este derecho. La libertad religiosa no solo es que nos dejen creer, hasta ahí podíamos llegar. La libertad religiosa consiste en que nos dejen expresarlo. No somos menos que los patios, ni los cacharritos. La fe de la Iglesia necesita expresarse, también en la calle, con todas las normativas que nos pongan y que las observaremos puntualmente. Alegrémonos en el Señor al celebrar la Pascua, al celebrar hoy la Pascua de las cofradías y hermandades de gloria de la ciudad. Continuemos nuestra tarea evangelizadora, cumpliendo el mandato de Jesucristo. Jesucristo, id al mundo entero y predicad el Evangelio con vuestra vida, con vuestras palabras, con vuestro testimonio. Y esa fe que viene desde Jesucristo hasta nuestros días, nadie podrá arrancárnosla. Y queremos expresarla para que contagie al pueblo santo de Dios. Que así sea. Profesemos juntos la fe de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos nuestras súplicas al Señor Jesús, mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre, que vive y reina para siempre, intercediendo por nosotros. Para que asista continuamente a su Iglesia, a la que ha encomendado la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta su venida gloriosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que inspire a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y de justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que consuele a los que sufren en este mundo, de manera que se sientan confortados por la fuerza poderosa del que ha vencido el dolor y la muerte. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los comunicadores sociales no perviertan con la falsedad el don precioso de la realidad que nos rodea y sepan transmitir la paz, verdadera noticia, sin impregnarla de nada que le reste verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ilumine los ojos de nuestro corazón y así comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que nos ha prometido en herencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesús, que estás sentado a la derecha del Padre como mediador nuestro, escucha nuestras súplicas y ruega al Padre por nosotros, ya que ponemos todas nuestra confianza en Ti, Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. La colecta de hoy será dedicada a la prensa diocesana. ¡Gracias! 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 al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy, ante el asombro de los ángeles, a lo más alto de los cielos. Como mediador entre Dios y los hombres, como Juez del mundo y Señor del universo, no se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Señor, Dios, Señor Padre Santo, es el Señor Dios del universo, el cielo y el cielo, 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 el ¡Gracias por ver el video! 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de Córdoba, hoy, solemnidad de la Ascensión del Señor, en este séptimo domingo de Pascua. Está siendo presidida por el obispo de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, y concelebrada por miembro del cabildo catedralicio. En el día de hoy interviene como maestro de ceremonias el canónigo don Manuel María Hinojosa Petit, e interviene en la parte musical el coro de cámara de la Santa Iglesia Catedral, dirigido por el canónigo don Antonio Murillo. Asisten a esta solemnidad las hermandades de gloria de Córdoba, más el redí de la Divina Pastora de Capuchinos y la Asociación de María Auxiliadora Coronada. Igualmente están presentes la agrupación de hermandad de Cofra Díaz, al frente de la cual su presidenta Olga Caballero, que está acompañada por el vicepresidente primero, Rafael Caldo Roldán, y por el vicepresidente segundo, Manuel Luque, también están presentes los demás miembros de su junta de gobierno. Monseñor Demetrio Fernández, tras los saludos protocolarios, ha comenzado su humilidad diciendo que hoy es la fiesta de la Ascensión del Señor, séptimo domingo de Pascua. Ha dicho que el próximo domingo se celebrará la solemnidad de Pentecostal, la venida del Espíritu Santo. Su humilidad ha estado basada en una profunda reflexión sobre la lectura del día de hoy. Para ello ha dicho que en estos cuarenta días se hizo presente Jesús dándose a conocer. Cristo ha resucitado. Una vez resucitado, nos enseña nuestro camino. Nuestra casa está en el cielo, ha dicho. Y anunciar al mundo entero el Evangelio. Jesús es entronizado al cielo. Es una fiesta de júbilo, donde debemos de alzar al cielo nuestros corazones. Un mensaje profundo a lo largo de su humilidad, que no es otro que elir al mundo entero y predicar el Evangelio. La segunda parte del Evangelio ha estado dirigida a las hermandades de gloria, que están presentes con sus estandartes en el predvisterio. Ha dicho que viváis la alegría del Espíritu Santo y ha invitado a los cofrades que hagan una profunda reflexión. Se celebran toros, cacharritos y patio. Y procesiones, ¿por qué no ha dicho? Os invito a que reflexionáis y dirijáis a las autoridades competentes que nos dejen expresar nuestra fe en la calle. Esto ha sido a grandes rasgos la homilía que nos ha ofrecido en el día de hoy Monseñor Demetrio Fernanda González, obispo de la diócesis cordobesa. Estamos llegando ya al final de la Eucaristía. Ya solamente queda la última parte de la liturgia, que es la reflexión de la oración, dación de gracia y el celebrante impartirá la bendición a todos los presentes. La agrupación de hermandades y cofradía ha querido que, al igual que las hermandades de penitencia visitaron por día de salida la Santa Iglesia Catedral, la agrupación con buen criterio han querido que estén presentes también en una solemne Eucaristía todas y cada una de las hermandades de gloria. Por eso, los estandartes están en el altar mayor. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos concedes gustar los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Os felicito de nuevo a todas las cofradías y hermandades de Córdoba, hermandades de alegría, la mayoría de las cuales en honor de la Virgen Santísima en este mes de mayo, donde tenéis las fiestas principales y en otros momentos del año. Recibid la bendición y ánimo a seguir adelante en vuestra tarea de difundir esta alegría de Cristo resucitado presente en vuestras cofradías de gloria. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues es el momento de despedir a los telespectadores de 13 Televisión que se han unido a esta celebración eucarística. ¡Suscríbete al canal!